Yo tengo un palito que tiene dos fruticas Yo tengo sembradito en mi jardincito Siempre le echo aguita pa' que no se marchite No lo puedo dejar que te quede dormidito También tengo un nidito y duerme un pajarito Esconde su piquito, voy bien guardadito El pajarito tierno que tengo aquí en mi casa Todas las mañanas me hace despertar En la madrugada con su lindo cantar Que reyo pajarito jamás podrá volar Saborosura ¡Saborosura! ¡Saborosura! Yo tengo un palito que está bien derechito Lo tengo en mi solar muy bien conservadito Y todas las mujeres lo quieren conocer Es mi lindo tesoro y no lo dejo ver Y lo quiero cuidar hasta mi vejez Es mi lindo palito que tiene un poder El pajarito tierno que tengo aquí en mi casa Todas las mañanas me hace despertar En la madrugada con su lindo cantar Que bello pajarito jamás podrá volar Gózalo mi abogada con su lindo cantar El hombro duro de la percusión El pajarito tierno que tengo aquí en mi casa Todas las mañanas me hace despertar En la madrugada con su lindo cantar Que bello pajarito jamás podrá volar Y así se le canta el palito Y así se le canta el palito Y así se le canta el palito Y así se le canta el palito